La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 7 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos vivir este tiempo de cuaresma de verdad, de corazón en tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo nos recuerda dos cosas importantes. La primera, pide hermano, pide, busca, toca, que si pides se te dará. Si buscas encontrarás y si tocas se te abrirá. Pero el Señor quiere recordarnos algo importante. Hay que saber pedir, hay que saber buscar y hay que saber tocar. Porque si pides algo que no te conviene, Dios no te lo va a dar. Te va a dar solo aquello que te va a ayudar a crecer, a salvarte. No te va a dar algo que te ponga en riesgo. Igualmente, algo que no te lleva a la salvación, el Señor no va a permitir que lo encuentres. Y de igual forma, si estás tocando la puerta equivocada, el Señor pondrá todas las trabas para que no se abra. Ahora, si sigues insistiendo, el Señor no podrá obligarte. Pero recuerda que Dios es papá y que lo que te concede es bueno, es para ti. Así como un padre no le da de comer piedras o serpientes a sus hijos, Dios no coloca en nuestras vidas nada que nos vaya a hacer daño, especialmente para nuestra salvación. El Señor solo permite aquello que nos ayuda a crecer, a evolucionar y a salvarnos. A ser mejores cristianos y mejores hijos. Si Dios te ha colocado una dificultad en tu vida, es para tu bien, no para tu mal. Y por último, el Señor quiere que recordemos algo importante. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Porque en eso se resume todo. Si tú tratas a los demás con amor, Dios te tratará con infinito amor. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. ¿Y tú? ¿Cómo estás tratando a los demás hoy? Que tu reto de cuaresma en este día sea tratar mejor a todos, incluso a los más desconocidos que se atraviesen en este día. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.